¡Suscríbete al canal! De alguna manera también disminuir los casos que se han dado de VIH, SIDA en el mundo entero y este es un día reconocido a nivel internacional, a nivel mundial y lógicamente como no puede ser para menos el Ministerio de Salud también está generando campañas importantes y en esta fecha, en esta semana y próximo viernes arranca la campaña Tu Bebé sin VIH, SIDA. Bienvenido doctor, coméntenos un poco pues cuáles han sido los motivos justamente que están iniciando con esta campaña y de qué manera va a permanecer durante el tiempo. Buenas tardes Karina, un gusto estar acá en Unción TV para dirigirme a toda la ciudadanía de Cuenca, de la provincia que nos escucha. El gobierno nacional, el Ministerio de Salud Pública pone como meta en el Ecuador cero niños con transmisión del VIH desde la madre al niño cuando está embarazada. De ahí que este viernes, primero de diciembre lanzamos una campaña que se quedará acá en el Ecuador mucho tiempo hasta cumplir esta meta. La campaña es Tu Bebé sin VIH, hazte la prueba. ¿Por qué? Porque Ecuador en todo el territorio nacional, en todas nuestras unidades operativas, contamos con pruebas de la más alta tecnología en cuanto a laboratorio. Y en cuestión de minutos, con una gota de sangre del pulpejo del dedo, nuestros establecimientos, nuestros médicos pueden diagnosticar tempranamente a una persona que se contagió en semanas anteriores con el virus del VIH. ¿Para qué hacer en estos casos precisamente que usted nos menciona? Porque obviamente hay que ir abordando cada uno de los tópicos en casos en donde se conozca, se considere que la madre ha contagiado o ha su feto de VIH. Si diagnosticamos a la madre con estas pruebas que están al alcance en forma gratuita, inmediatamente los médicos de todo el Sistema Nacional de Salud iniciarán un tratamiento con un grupo de medicamentos. Esto es el avance a nivel mundial. Un cóctel se llama de medicamentos antirretrovirales, con lo cual se baja la carga viral de este virus y evitamos la transmisión vertical de madre a niño vía transplacentaria o también el contagio en el momento del parto o posterior del parto. ¿Esto no afectaría el feto? No, justamente esa es la novedad en el mundo en el avance científico. Mientras más temprano detectemos el caso, inmediatamente inicia el tratamiento y queremos entonces, como pocos países en el mundo lo han conseguido, tener cero niños que nazcan con VIH luego del parto. Nos están preguntando, doctor, ¿en qué tiempo de gestación se debería hacer el examen? Bueno, como había indicado, mientras más temprano es mejor. Pero igual en cualquier periodo del embarazo podemos hacer la prueba e iniciar los tratamientos. Bueno, y esto es algo positivo también. ¿Cuál es el público, el target al que están dirigiendo esta campaña? Mujeres básicamente en época, obviamente, fértil, en estado fértil en este caso, pero va dirigido también a adolescentes en donde se han dado casos muy fuertes, sobre todo en embarazos adolescentes en la ciudad. Sí, el grupo Diana que estamos nosotros promocionando ahora es justamente toda mujer embarazada, pero igual toda mujer en edad reproductiva, toda persona que tenga vida sexual activa, jóvenes, adolescentes, adultos, pueden acceder a esta prueba totalmente gratuita en todo el territorio nacional. Todas las personas. Y es más, hacemos nosotros un llamado a todas las personas, a toda la ciudadanía, a todas las autoridades, líderes de opinión como ustedes, a que se junten. Nos juntemos todos intersectorialmente. Tenemos que luchar contra esta pandemia a nivel mundial que existe y Ecuador no es la excepción. Con la finalidad de tomar conciencia. Ojalá ya no sea una enfermedad estigmatizada, que no puede ser conocida, etc. Siempre hay este asunto en las familias, en los hogares. Toda persona que tiene una vida sexual activa puede contagiarse, cualquier persona. independiente de condiciones, entonces es necesario acudir al médico, acudir a nuestras unidades operativas, en todo el territorio, insisto, hacerse estas pruebas de última tecnología. En realidad no tienen costo, ¿verdad? No tienen costo, tienen una altísima sensibilidad, se llama en medicina, especificidad, que va más allá del 99% de certeza. Exacto. Entonces yo hago esta invitación a toda la ciudadanía. El viernes 1 de diciembre en el Parque de la Madre vamos a hacer un evento masivo con la participación de muchas autoridades. Estamos invitando a las primeras autoridades, a alcaldes, etc., líderes barriales, comités de salud, a todo el personal de salud y a todo el público en general que nos acompañe. Y nos estaremos apoyando también como medio. Cordialmente invitados. Y esto no es solamente ese día, sino se queda esta campaña, porque la meta que tenemos que cumplir es que Ecuador logre tener cero transmisión del VIH, que es el virus que puede llevar al SIDA si no se detecta y se trata a tiempo. Entonces lo estaremos trabajando esto permanentemente. Bueno, enhorabuena por estos proyectos y esta campaña, pues que de los frutos deseados. Y es lógico también, pues, que a través de la culturización, de la sociedad y que estén prestos a conocer todos los detalles, siempre tendrá mejores resultados. Doctor, si es que hablamos ya de la provincia de la SUA y básicamente, si nos centramos en la SUA y en la ciudad de Cuenca, ¿cómo han estado los casos en este año? Ya que está por terminar, falta tan solo un mes para que finalice el 2017. ¿Tienen estadísticas, doctor, se ha incrementado, ha disminuido? ¿Cuál ha sido la situación del VIH SIDA ya en nuestra ciudad? Sí, afortunadamente en la provincia de la SUA y en Cuenca, los casos no son muchos, comparado a otras provincias, a otros países. En la costa ecuatoriana. Sin embargo, sí, sobre todo en las provincias de la costa. Tenemos 12 mujeres embarazadas, detectadas con el virus del VIH, y que están bajo control. De estos 12 hay dos niños que fueron contagiados por vía vertical, que se llama, y que están en tratamiento. Nosotros controlamos cómo va el éxito de esto de acuerdo a la carga viral y vamos bastante bien. Los casos son pocos, pero queremos tener cero. Erradicarlo por completo, yo sé que lo van a lograr. En el caso de los pequeños que han nacido ya con esta enfermedad, pues lógicamente, y si es que se detecta a tiempo, ¿pueden llevar una vida normal? Así es. El avance de la ciencia en materia del SIDA es porque hay que indicar que el SIDA, una vez que se desarrolla, es una enfermedad con altísima letalidad. La gran mayoría van hacia la muerte. Así es. Pero el avance en la ciencia es, con el tratamiento antirretroviral, volverle a la enfermedad crónica. Y entonces la persona puede vivir muchos años, hacer una vida normal, sin ninguna restricción, indudablemente con todas las protecciones, una vez que la gente conoce cómo es la forma de transmisión del virus. Doctora, antes de finalizar nos preguntaban, ¿en qué centros de salud pueden hacerse los exámenes? Porque la ciudadanía está pendiente e interesada también. Sí, en cualquier centro, el que le quede más cerca al domicilio de la persona. De los barrios, ya. En todo el territorio nacional estamos abastecidos con la prueba, con toda la logística, etc. En cualquier centro de salud, en cualquier hospital del país, se realizarán estas pruebas. El día viernes habrá un evento en el Parque de la Madre. ¿A partir de qué horas la ciudadanía también puede participar del virus? Sí, desde las 9 de la mañana les hacemos una cordial invitación. Esperemos que nos acompañe, Karina, usted también. Ahí estaremos apoyándoles también como Unción Televisión, Canal de Valores, que siempre estamos prestos a apoyar toda campaña y que sea en beneficio de la colectividad. Gracias, doctor, por acompañarnos, pues que sea un éxito esto. Y esperemos que los resultados ya en el próximo año podamos verlos y que ha disminuido o si ha radicado por completo los casos de VIH, sobre todo de manera vertical, como dice de madre a hijo. Gracias por acompañarnos, doctor. A ustedes. Vamos a la pausa, venimos en breve con más, con más invitados también. Está Patricia Ortiz, él es joven empresario, representante del Grupo Ortiz y nos trae una invitación porque faltan pocos días. Todo a punto ya de una carrera que tiene también mucho corazón en la parte social. Es la carrera Go 10K por una sonrisa. Quiere enterarse más, no puede perderse, la siguiente entrevista tras la pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!